Si uno piensa en Chile, igual como no, como estereotipo, ¿qué es lo que viene a la cabeza cuando uno pregunta por comida? Me imagino que será el vino, la fruta, sobre todo el vino y la fruta, que es lo más característico. Como tenemos cuatro estaciones muy definidas, siempre tenemos algún tipo de fruta de estación que es muy fresca y que está ahí a la mano. Y también como hay climas muy definidos en relación a la costa, a la montaña y a los valles, hay ciertas zonas en Chile que son particularmente proclives y beneficiosas para el cultivo de vid, de uva. Entonces tenemos una producción de vinos estupenda. En el sur también, últimamente, una industria que ha ganado mucho terreno es la industria del salmón. Entonces hay un gran consumo de salmón. Obviamente, con una costa de 4.000 kilómetros, hay un gran consumo de mariscos y de pescados. Entonces, si yo pensara en un almuerzo ideal chileno de verano, pensaría en pastel de choclo, ensalada de tomates y cebolla y de postre, huesillos. Entonces, si pensara en un almuerzo de invierno, a ver, porotos granados, no, no, miento, miento porque no hay porotos de invierno, fantasía congelada. A ver, si pienso en invierno, más aburrido limpiar, no. Ah, cazuela, cazuela, sería cazuela, cazuela, ¿no? Cazuela de gallina, cazuela de pava, cazuela de carne, que es básicamente papa, ¿no? Porotos verdes, cebolla, ajo, la gallina, pimiento, sal. Esa es una sopa gruesa.